Música ¿Abrick Lavin murió? Así parece damas y caballeros, según se hizo un trending topic hace unos días La cantante canadiense Abrick Lavin aparentemente habría muerto en el año 2003 Esto que le estoy mencionando ahora no es una noticia nueva Dado que hace años se viene mencionando esta cuestión Preguntas hay muchas Como por ejemplo ¿Cómo murió? ¿Se suicidó? ¿La mataron? Todo indica que aparentemente se habría suicidado Abrick nació en Ontario, Canadá en el año 1984 Y su primer álbum fue Let Go El mismo fue lanzado en 2002 cuando solo tenía 18 años Hasta ese entonces ella estaba acostumbrada a vivir una vida normal como cualquier adolescente Y cuando se volvió una famosa no podía controlar a los paparazzi Por lo tanto ella decidió contratar a un doble para que se hiciera pasar por ella en Los Ángeles Y en otros lados para justamente evadir a los paparazzis El nombre de esta doble es Melissa Bandera Y rápidamente según sus círculos se volvieron mejores amigas Pero a pesar de esto Abrick no podía manejar semejante fama Por lo cual día a día la agobiaba más Una fuente anónima dice que Melissa y Abrick estaban un día en el estudio Y que pensaron que sería una buena idea que Melissa aprendiera a tocar la guitarra y a cantar Y por sobre todo a sonar como Abrick Paralelo a esto los padres de Abrick Nabil se habrían divorciado También sufrió la pérdida de su abuelo Lo cual sumado a lo ya mencionado la presionaba cada vez más En el año 2003 Melissa seguía trabajando para Abrick Quien ya había comenzado a trabajar en su siguiente álbum Trágicamente su abuelo falleció y como le dije anteriormente La presionaba cada vez más Sumado a claro la fama, la separación de los padres y ahora su abuelo Esto la afectó mucho dado que su abuelo era el mejor amigo que ella pudo haber tenido A todo esto ella cada vez iba perdiendo más y más el control Estaba fuera de sí, lloraba en el escenario y en entrevistas Se encerraba en su departamento por semanas para escribir Finalmente escribió las canciones para su siguiente álbum Del cual según fuentes no le apetecía para nada Dado que ella quería superar sus primeros álbumes Y las frustraba no poder generar algo de mejor calidad ante los ojos de ella Ella grabó las canciones tomando descansos entre las sesiones de las grabaciones Para llorar y calmarse Estaba completamente triste Otra fuentes dice que ella amenazó con suicidarse y lo intentó varias ocasiones Se dice que a finales del 2003 se la encontró, supuestamente, en su departamento ya sin signo vitales Aparentemente habría ingerido una gran cantidad de sustancias prohibidas, drogas Sumado a que ya no comía ni bebía nada durante unos cuantos días Otras fuentes indican que supuestamente se habría ahorcado Y otros medios que la tal Melissa la habría matado Sea como fuere, a la compañía discográfica no le convenía, ni en lo más mínimo, que Avril Lavigne esté muerta Dado que en aquel tiempo su fama era extrema Por lo cual tanto ustedes como yo sabemos que eso genera muchísimo dinero Y ninguna empresa, compañías discográficas, va a perder un solo centavo En el año 2007, Avril, Elisa en esta ocasión, lanzó el disco The Best Nam Drinks Y ya mostraba un nuevo look y un nuevo estilo muy distinto al que había empezado por aquel entonces Otros medios aseguran que el día que se conoció esta noticia, muchos adolescentes intentaban suicidarse Como había pasado con Kurt Cobain en su momento Entonces para evitar esto, dieron una noticia de que esto que le estoy mencionando Supuestamente era un experimento social de un bloguero brasileño Que también supuestamente terminó confesando También hay muchas diferencias, o pequeñas diferencias para otros Tratan de las facciones de la tal Melissa con Avril Lavigne Esto lo podés googlear sin ningún tipo de esfuerzo Y te van a aparecer miles de fotos con supuestas diferencias Ahora bien amigos, si me dejan opinar Yo creo que todo esto es puro marketing Pero es solo mi opinión Yo en ningún momento estoy dando como afirmación esta noticia Ni tampoco que es una completa mentira El que decide, sos vos ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Y bien gente, muchísimas gracias por estar acá Por llegar hasta esta instancia del video Si te gusta esta clase de contenidos que suba Si, videos viejos que tengan que ver con la temática Que trato de darle a este canal El Gusti que es todo de terror Algo de humor Etcétera, etcétera, bla 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 Me lo dejas en la caja de comentarios Y si crees que es un relleno Estás equivocado Dado que solamente estoy mostrándoles Cómo hacía yo los videos antes Y cómo hago los videos ahora Así que gente, nada más que decir Trato de hacer un en vivo a la semana en este canal Si querés seguirme, ya sabés Suscribirte, pásaselo a un amigo Y nada más familia Nada más mis plebeyos hermosos y hermosas Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Gusti Y nos veremos en la siguiente Bye